Ley de Ascensos de la Armada de México. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2004. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2011. Título primero. Generalidades. Capítulo único. Bases generales. La presente ley tiene por objeto regular los ascensos del personal de la Armada de México y será aplicable en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ascensos es el acto mediante el cual el mando promueve al militar en servicio activo al grado superior en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica de la Armada de México. Es facultad del mando supremo ascender al oficial mirantes, contralmirantes, capitanes de navío y capitanes de fragata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89. Fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley. Es facultad del alto mando ascender al personal de capitanes de corbeta y oficiales, previo acuerdo del mando supremo, según lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Es facultad del alto mando ascender al personal de clases y marinería según lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Los ascensos a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso. El personal de oficiales de la milicia auxiliar solamente podrá ser ascendido por adecuación de grado en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Armada de México, por méritos especiales o en los supuestos a que se refiere el artículo 37 de la presente ley. Los ascensos serán otorgados observando los procedimientos que establece esta ley y sus disposiciones reglamentarias para las situaciones siguientes. Tiempo de paz, tiempo de guerra, y, por méritos especiales. Cuando se obtenga un ascenso por méritos especiales o por las causas establecidas para tiempo de guerra, el ascendido deberá cumplir con lo previsto en esta ley y demás disposiciones para ese grado, a efecto de poder tomar parte en promociones posteriores. Cuando dos o más miembros de la Armada de México del mismo cuerpo o servicio tengan despacho o nombramiento con antigüedad de igual fecha, deberá considerarse como más antiguo aquel que hubiere servido por más tiempo en el grado anterior. En igual circunstancia, al que tuviere mayor tiempo de servicio, y si aún este fuera igual, al de mayor edad, en igualdad de competencia profesional determinada por el promedio de las calificaciones obtenidas en el concurso de selección, será ascendido el de mayor antigüedad en el grado. El personal naval que sea ascendido por haber obtenido alguna de las vacantes existentes, ocupará su nuevo lugar escalafonario atendiendo a la prelación que ocupaba en el grado anterior. El alto mando ordenará al Estado Mayor General de la Armada y a la unidad administrativa correspondiente, la formulación anual del escalafón de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, así como el del personal de la milicia auxiliar. Citados escalafones serán difundidos a todo el personal de la institución. Los órganos asesores auxiliarán al alto mando en el proceso para calificar, seleccionar y proponer al personal naval para ascenso, de marinero hasta capitán de corbeta. Para los ascensos de capitán de fragata hasta vicealmirante, el alto mando se auxiliará de los órganos asesores designados para integrar el expediente y reunir los elementos de juicio relativos a los aspectos que determina el artículo 18 de esta ley, los que serán sometidos a la consideración del mando supremo. Los órganos asesores para el proceso de ascensos serán el Estado Mayor General de la Armada y la Comisión Coordinadora para Ascensos en términos de las disposiciones aplicables. Título II. De los ascensos en tiempo de paz. Capítulo I. Generalidades. Los ascensos en tiempo de paz tienen por objeto cubrir las vacantes de la Armada de México con personal apto e idóneo para desempeñar las labores del grado inmediato superior. Para determinar su derecho al ascenso, desde marinero hasta capitán de corbeta, se convocará a concurso de selección al personal de un mismo escalafón y grado. Los requisitos indispensables para ser convocado al concurso de selección para ascenso, en lo conducente, serán los establecidos en los capítulos II, III y IV de este título, además de buena conducta militar y civil acreditada mediante las hojas de actuación o memoriales de servicio, así como no encontrarse comprendido en los supuestos que prevé el artículo 51 de esta ley. El reglamento de esta ley establecerá las bases para definir la comprobación de estos requisitos. Los ascensos a los grados de capitán de navío, contraalmirante, vicealmirante y almirante, serán conferidos por el mando supremo, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. Cuando un miembro de la Armada se excluido por estar imposibilitado para participar en el concurso de selección por enfermedad y u otras causas de fuerza mayor comprobadas, será convocado para determinar su derecho al ascenso. Al desaparecer las causas que motivaron la exclusión, siempre y cuando pueda concursar dentro del periodo que al efecto se establezca. Cuando un miembro de la Armada se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes, se considerará el grado constante como grado tope. Haber sido convocado por tres veces al concurso de selección para ascenso y renunciar a ellos. No haber sido convocado tres veces al concurso de selección para ascenso por no reunir los requisitos establecidos en esta ley. Haber sido convocado y participado en tres concursos de selección para ascenso sin obtener el promedio de calificación mínima aprobatoria, y cualquier combinación de las fracciones 1, 2 y 3 anteriores que sumen tres de los supuestos indicados, ostentando el militar un mismo grado. El grado tope se comunicará por escrito, por el Estado Mayor General de la Armada al personal núcleo de los cuerpos y por la unidad administrativa correspondiente al personal núcleo de los servicios y las escalas de los cuerpos y servicios. Capítulo 2. De los ascensos de las clases y marinería. Para ascender de marinero a cabo, se requerirá tener como mínimo un año de antigüedad en el grado. Haber desempeñado mínimo durante un año, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de cabo a tercer maestre o sus equivalentes se requerirá tener como mínimo dos años de antigüedad en el grado. Tener como mínimo tres años de servicios continuos en la Armada. Haber desempeñado mínimo durante un año, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de tercer maestre a segundo maestre o sus equivalentes se requerirá tener como mínimo un año de antigüedad en el grado. Tener como mínimo cuatro años de servicios continuos en la Armada. Haber desempeñado mínimo durante un año, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de segundo maestre a primer maestre o sus equivalentes se requerirá tener como mínimo un año de antigüedad en el grado. Tener como mínimo cinco años de servicios continuos en la Armada. Haber desempeñado mínimo durante un año, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Capítulo 3. De los ascensos de oficiales. El personal de los establecimientos de educación aval egresará con el grado que establece la Ley Orgánica de la Armada de México. Al presentar y aprobar su examen profesional de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento respectivo para prácticas y examen profesional, ascenderá al grado que le corresponda. Para ascender de primer maestre o sus equivalentes a teniente de corbeta, se requerirá tener como mínimo tres años de antigüedad del grado. Haber desempeñado mínimo durante dos años, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de teniente de corbeta a teniente de fragata, se requerirá tener como mínimo tres años de antigüedad en el grado. Haber desempeñado mínimo durante dos años, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de teniente de fragata a teniente de navío, se requerirá tener como mínimo tres años de antigüedad en el grado. Haber desempeñado mínimo durante dos años, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para ascender de teniente de navío a capitán de corbeta, se requerirá tener como mínimo tres años de antigüedad en el grado. Haber desempeñado mínimo durante dos años, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada. Presentar un trabajo de investigación tipo tesis y obtener resultado aprobatorio, tratándose de personal núcleo de los cuerpos y servicios, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Capítulo 4. De los ascensos de capitanes. Para ascender de capitán de corbeta a capitán de fragata, se requerirá tener como mínimo tres años de antigüedad en el grado. Haber desempeñado mínimo durante dos años, las funciones inherentes a su cuerpo o servicio, en unidades o establecimientos de la Armada, y obtener en el concurso de selección para ascenso un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes. Para el ascenso de capitán de fragata a capitán de navío, se le informará al mando supremo lo siguiente. Vacantes existentes en el grado. Personal de capitanes de fragata que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 51, y la lista de los capitanes de fragata se integrará conforme a los criterios establecidos en el artículo 18 de esta ley. Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante. Capítulo 5. De los ascensos de almirantes. Para el ascenso a contralmirantes, vicealmirantes y almirantes, se le informará al mando supremo lo siguiente. Vacantes existentes en cada grado. Personal de los grados de capitán de navío, contralmirante y vicealmirante que no se encuentren en los supuestos que prevé el artículo 51, y la lista de los capitanes de navío, contralmirantes y vicealmirantes se integrará conforme a los criterios establecidos en el artículo 18 de esta ley. Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante. Capítulo 6. Del concurso de selección para ascenso a cabo hasta capitán de fragata. El concurso de selección para ascenso tiene por objeto determinar el orden de prelación de los convocados, conforme a lo siguiente. Para clases y marinería se determinará de acuerdo a los resultados de los exámenes que menciona el artículo 35 y conforme al manual de normas y procedimientos de la comisión coordinadora correspondiente, y, para oficiales, incluyendo el ascenso de capitán de corbeta a capitán de fragata, se llevarán de acuerdo con el manual de normas y procedimientos de la comisión coordinadora correspondiente. En el establecimiento del orden de prelación en cada grado, núcleo y escala, se atenderán los conceptos de mérito, aptitud, competencia profesional, conducta militar y civil, así como a los resultados de los exámenes que establece el artículo 35, correspondientes al grado que ostenta el convocado. El concurso de selección para ascenso estará integrado por los siguientes exámenes, examen médico, examen de capacidad física, examen de conocimientos teóricos o académicos, examen de conocimientos prácticos para el personal de clases y marinería, de acuerdo a la reglamentación correspondiente, examen de lengua extranjera, únicamente para oficiales y capitanes del núcleo de los cuerpos y servicios, y, trabajo de investigación tipo tesis, únicamente para tenientes de navío del núcleo de los cuerpos y servicios. Las normas para el concurso de selección para ascenso se harán del conocimiento del personal oportunamente. Título III. De los ascensos en tiempo de guerra. Capítulo único. Los ascensos en tiempo de guerra se otorgarán a los miembros de la Armada de México, para premiar actos de reconocido valor o de extraordinarios méritos en el desarrollo de operaciones de guerra, cubrir necesidades operativas, y, cubrir vacantes. Las propuestas para ascenso en los supuestos mencionados en el artículo anterior, serán formuladas por el mando de quien dependa el personal considerado, fundamentando las causas de la mencionada propuesta. El mando supremo determinará a propuesta del alto mando, el procedimiento que deba seguirse para otorgar los ascensos en tiempo de guerra establecidos en el artículo 37 de la presente ley. Para ascender en tiempo de guerra, no se requiere que el personal reúna los requisitos establecidos para los ascensos en tiempo de paz. Título cuarto. De los ascensos por méritos especiales. Capítulo único. El mando supremo, a propuesta del alto mando, podrá ascender al personal de la Armada de México, por méritos especiales cuando realice cualquiera de los hechos siguientes. Desarrollar un invento que beneficie a la nación o a la institución. Efectuar un acto que salve vidas humanas con riesgo de la propia. Efectuar un acto que salve bienes materiales de la nación, con riesgo de su vida, y, efectuar actos en los que se demuestre un alto valor, espíritu de cuerpo o amor a la patria. Las propuestas para ascensos en los casos mencionados en el artículo anterior, serán formuladas por el mando de quien dependa el personal considerado, fundamentando las causas que la justifiquen. El Estado Mayor General de la Armada efectuará el estudio para determinar si proceden o no la propuesta a que se refieren los artículos 38 y 42 de la presente ley. Para ascender por méritos especiales, no se requiere que el personal reúna los requisitos establecidos para el ascenso en tiempo de paz. Cuando algún miembro del personal de la Armada de México pierda la vida como consecuencia de actos del servicio excepcionalmente meritorios, en condiciones de heroísmo, sobresaliente capacidad profesional o entrega total al servicio a la patria. El Consejo del Almirantazgo Reducido reunirá los elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrá al alto mando el ascenso post-mortem del militar. De estimar lo procedente, el alto mando presentará a consideración del mando supremo el ascenso en cuestión. La Secretaría remitirá al Senado de la República, un informe que contenga las consideraciones y valoraciones para el otorgamiento de este tipo de ascensos, dentro de los tres meses siguientes al mismo. Los derechohabientes de los militares ascendidos en los términos del presente artículo, tendrán derecho a las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los años de servicio y años en el grado que haya cumplido. TÍTULO V. DESPACHOS Y NOMBRAMIENTOS CAPÍTULO 1 DESPACHOS. El grado que ostente el personal de la milicia permanente será acreditado con la expedición del despacho correspondiente y a falta de éste, con el documento oficial por el que se haya comunicado el ascenso al grado respectivo. En los despachos se harán constar los datos siguientes, nombre, apellidos paterno y materno, matrícula, grado, fecha de ascenso y motivo del mismo, cuerpo o servicio al que pertenezca, y, pertenencia a la milicia permanente. Los despachos de los almirantes y capitanes de navío serán legalizados con las firmas del mando supremo y del alto mando y llevarán el gran sello de la Nación. Los despachos de los capitanes de corbeta y fragata, así como de los oficiales, serán legalizados con las firmas del alto mando y de los servidores públicos de las unidades administrativas correspondientes. CAPÍTULO 2 NOMBRAMIENTOS El grado que ostente el personal de la milicia auxiliar será acreditado por el nombramiento que se les expida, firmado por el alto mando. En los nombramientos se harán constar los datos siguientes, nombre, apellidos paterno y materno, matrícula, grado, fecha de ascenso y motivo del mismo, cuerpo o servicio a que pertenezca, y, pertenencia a la milicia auxiliar. TÍTULO VI COMPLEMENTARIO CAPÍTULO 1 SITUACIONES QUE IMPIDEN EL ASCENSO En ningún caso serán conferidos ascensos al personal de la Armada de México que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. En uso de licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada. En trámite de retiro, excedido de la edad límite en su grado, con prórroga o retenido en el servicio, sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal, a disposición por resolución de organismo disciplinario, en depósito, cuando no reúnan los requisitos establecidos por esta ley para cada grado, inhabilitado por resolución de órgano competente, y, suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario. CAPÍTULO 2 INCONFORMIDADES Inconformidad es la acción que ejerce el militar ante la Junta Naval por sentirse afectado en sus derechos por exclusión del concurso de selección para ascenso o por postergación. El personal de la Armada de México tendrá un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de recepción del documento por el que se le comunique la exclusión o la postergación, para manifestar su inconformidad. Las formalidades esenciales para substanciar el procedimiento de la inconformidad se sujetará a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que se emitan. En caso de procedencia de la inconformidad por exclusión, el alto mando ordenará la evaluación del interesado colocándolo en el orden de prelación que le corresponda. Si ya fue efectuada la promoción y hubiere obtenido un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso será considerada como postergación. En caso de procedencia de la inconformidad por postergación, se ordenará el ascenso del postergado conservando sus derechos de antigüedad y lugar escalafonario, debiendo retribuírsele las diferencias de haberes y demás percepciones que haya dejado de recibir. Cuando la Junta Naval emita dictamen de no procedencia, se le hará comunicación debidamente fundada y motivada al que se inconformó, si persistiera la inconformidad, la resolución emitida por la Junta Naval será analizada por el Consejo del Almirantazgo reducido, sin que proceda en este caso, recurso posterior.